Foro y debate electoral. Continuamos. Muchas gracias por seguir en sintonía nuestra. Continuamos con estas preguntas. El Ministerio de Gobernación tiene un presupuesto de más de 7 mil millones de quetzales. ¿Cómo utilizará de manera adecuada y eficiente dicho presupuesto? Escucharemos a Francisco Arredondo. La única forma de utilizar correctamente un presupuesto, ya sea del gobierno, ya sea de nuestras empresas, ya sea personal, es manejarlo en una forma eficiente y en una forma honesta. Cuando el dinero no se roba, el dinero alcanza. Esa es una frase que se está utilizando muchísimo, pero que tiene mucha razón, porque con todo lo que hemos venido hablando, con todo lo que hemos venido escuchando de los diferentes candidatos acá, pues resalta la corrupción, ¿verdad? Y aquí el guatemalteco la tiene complicada y la tiene sencilla. La tiene muy sencilla porque solo tiene que decir quienes hablan de corrupción por hablar y quienes tienen trayectorias de vida que verdaderamente reflejan la lucha contra la corrupción. Hablamos de narcoactividad, pero también hablemos de quienes deben otros favores. Aquí vemos quienes no le debemos ningún favor a nadie. Estamos en esta campaña por nosotros. ¿Por qué? Porque cuando el presupuesto se maneja bien, cuando no se roba, cuando no se desperdicia, cuando no se malgasta, cuando no se usa para plazas fantasmas, cuando no se usa para viajes, para viáticos, para representaciones, definitivamente tiene que alcanzar. Eso no quiere decir que el presupuesto del Ministerio de Gobernación sea suficiente, pero en el momento actual, con el caos y con el desorden que existe, en ese ministerio, es correcto el hecho de que tenemos que sentarnos a trabajar, analizar, depurar, como se hacen en las empresas, verdaderamente hacer un examen, porque estoy seguro que hay dinero saliendo para muchísimos lugares. Entonces, tenemos que hacer una reingeniería de cómo está funcionando la Policía Nacional Civil, de cómo están funcionando los diferentes servicios, de cómo está dirigiendo los fondos, qué está yendo a salarios, qué está yendo a capacitación, qué está yendo a todo tipo de condiciones. Pero la parte más importante es el manejo honesto y correcto y eficiente del presupuesto. Si no, aunque se duplique, si los corruptos lo siguen manejando, no va a alcanzar. Ahora es el turno del candidato del Partido Azul. Muchísimas gracias. Entendamos de primero al Ministerio de Gobernación. El Ministerio de Gobernación tiene un presupuesto más o menos de 7 mil 300 millones de quetzales. Este presupuesto se divide en dos, gastos de funcionamiento y gastos para inversión. Para inversión le queda nada más el 7%, o sea, 560 millones de quetzales. Lo que quiere decir que nosotros tenemos cubierto lo que es el personal. Sin embargo, no tenemos suficiente inversión para poder hacer lo que en el pasado hemos platicado todos los candidatos. Tenemos muy poca capacidad de inversión. Pero, ¿qué es lo que pasa? Número uno, la corrupción que se repite y se repite y lo decimos a cada rato. Pero también tenemos que estar conscientes de que las plazas fantasmas, la cantidad de oficinas inoperantes, la calidad de la metodología del ministerio, porque esa es una corrupción que es vertical, va para abajo. Si nosotros sistemáticamente que lo hemos hecho usando el sistema de guatenóminas, viendo a quién se le paga a quién, hemos detectado dónde están esas oficinas que están ya de más en el ministerio. Es un ministerio pesado de personal. 93% de su presupuesto se va en personal, que incluyen los policías. Pero como la pregunta es sobre el ministerio por sí, nosotros debemos devolver el ministerio. Número uno, cambiar su metodología de trabajo, darle seguimiento a la forma en cómo trabajan, darle seguimiento a qué oficinas están de más, porque consumen personal y consumen presupuesto que se puede ir para la inversión. Y tenemos que tecnificarla, ¿en qué sentido? En que el ministerio de gobernación no solo es seguridad. El ministerio de gobernación no solo se trata de la Policía Nacional, tiene muchas otras funciones que nos dan a nosotros los civiles que también son deficientes. Y entonces tenemos que también mejorar todas esas funciones que son para los civiles. Se me acabó el tiempo que quería decir que secretarías eran para que el ministerio funcione correctamente. Ahora es el turno de FCN Nación. El ministerio de gobernación es un ministerio grandísimo. Tiene un presupuesto de cerca de 7 mil 400 millones de quetzales. Ahora entendamos qué significa presupuesto. Presuponer que se tiene. El presupuesto es de cerca de 7 mil 400 millones de quetzales. Ahora lo que tiene asignado y está vigente hasta este momento son 150 millones menos de ese presupuesto. Y bien lo decía Farchi respecto de cuánta plata queda para inversión. Cerca del 7 por ciento, porque el otro 93 por ciento cubre los gastos ya establecidos o los costos de operación del ministerio de gobernación. Y es lógico que sea un ministerio con muchas personas, con muchas plazas, porque allí están los 45 mil aproximadamente oficiales de policía. Es muy similar en estructura a este respecto que el ministerio de educación, cuyo mayor gasto o mayor inversión y mayor rubro presupuestal es el pago de maestros, en el caso del ministerio de educación, y el pago de policías en el caso del ministerio de gobernación. Aparte de eso, es un presupuesto que se distribuye en una cantidad increíble de funciones de oficinas, de direcciones y de departamentos sumamente disímiles, diferentes. Por ejemplo, allí está no solamente la gobernación, está también la tipografía nacional, está el registro de las ONG, de las iglesias, la policía nacional civil, está la dirección de las policías privadas, está también el sistema penitenciario, está todo. El ministerio de gobernación debe reestructurarse. Pero como estamos hablando del presupuesto y no de su reestructura, lo que debemos hacer es priorizar el gasto y dirigir el gasto hacia las necesidades que tiene la población. Y la necesidad más sentida que cubre justamente el ministerio de gobernación es la seguridad ciudadana. Entonces, en mi gobierno priorizaremos el gasto, priorizaremos la inversión hacia la seguridad ciudadana y todo aquello que no sea urgente y no sea necesario será dejado para después o evaluado para ver si es factible eliminarlo, cancelarlo o prescindir de ese servicio o de esa unidad. Bendiciones. Continuamos ahora con el candidato de la comunidad Elefante. Muchas gracias, Andy. Yo no puedo hablar únicamente del presupuesto del ministerio de gobernación porque nuestra propuesta es global, es multidimensional. Y cuando hablamos de una propuesta multidimensional, hablamos de la coparticipación de todos. Entonces, aquí tenemos que hacer una inclusión global del presupuesto de todos. Y con el presupuesto que nosotros contamos es con un presupuesto de 14,792 al día de hoy, incluyendo las instituciones que tienen que agregarse al sistema multidimensional. Si pensamos en la policía municipal comunitaria, a esa policía municipal comunitaria hoy, los servicios de inteligencia civil tienen asignados 80 millones. Nosotros les vamos a agregar 700 millones. Si hablamos del tema de las extorsiones en temas de tecnología, en tema de aislamiento y en tema de que toda la gente que está metida en el tema de las extorsiones esté encerrada y aislada, nosotros le vamos a meter 500 millones y eso se lo vamos a sumar a los 406 mil quetzales que hoy tienen asignados en el tema de las extorsiones. El presupuesto tiene que ser global porque nuestra propuesta es global. Y aquí tiene que ver todo el tema del Ministerio Público. Aquí tiene que ver los 133 millones de las AAS. Lo único que nosotros vamos a hacer es el corrimiento estratégico y la función para que sea múltiple. Y miren, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Para poder combatir al crimen organizado, que es la suma de varios delitos, imaginémonos a un malabarista. Un malabarista tira cinco pelotas al aire y todas funcionan al mismo tiempo. Es lo mismo el sistema de seguridad multidimensional. Pero todos tienen que estar funcionando y todos tienen que tener una ruta estratégica. Y la ruta estratégica se las da el presupuesto. El presupuesto existe. ¿Cómo vamos a hacer que ese presupuesto alcance y sobre? Miren, hoy hay instituciones, cuando se habla del saldo de caja, que todo el mundo habla, pero a usted, amigo televidente, el saldo de caja es, por ejemplo, usted tiene 100 quetzales de presupuesto al día y se gasta 80 y le sobran 20. Esos 20 no los usa, los mete al saldo de caja. Los saldos de caja de instituciones como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, etc., esos hay que agregarlos porque necesitamos hacer que la gente se sienta segura. Y ese es el trabajo multidimensionalmente que nosotros vamos a conseguir cuando sea yo presidente de la República. Ahora conoceremos la respuesta del Movimiento Semilla. Muchas gracias. El Movimiento Semilla va a demostrar su voluntad política de combatir la corrupción dando un salto cualitativo, significativo, en el presupuesto del Ministerio de Gobernación. Para los años 20-24, el presupuesto del Ministerio de Gobernación ha sido 25 mil 400 millones de quetzales. Para el periodo 24-28, el Movimiento Semilla va a destinar 37 mil 600 millones de quetzales. Esto implica 12 mil 200 millones de quetzales más en cuatro años, es decir, un aumento del 45% en el presupuesto del Ministerio de Gobernación. Un aumento que deberá ir a cubrir, por un lado, los gastos de funcionamiento que van a ir aumentando a medida que va aumentando el número de policías, el número de estaciones de policía, el número de cárceles que se van desarrollando, el número de personal del sistema penitenciario, pero que al mismo tiempo tiene que haber fondos de inversión para todo lo que es necesario desarrollar en cada una de estas áreas. Y de manera muy concreta, nosotros vamos a destinar 1 mil 200 millones de quetzales en inversión para equipamiento, para instalaciones y para la dignificación de la Policía Nacional Civil. En las cárceles vamos a destinar 600 millones de quetzales para una nueva cárcel de alta seguridad en una zona aislada del país y 600 millones de quetzales para acondicionar y desarrollar el resto de las cárceles existentes. Esto además de la cárcel que está ahorita en construcción en el departamento de Escuintla. Y en términos de prevención, vamos a dedicar 1 mil 200 millones de quetzales para desarrollar el modelo de prevención de policía comunitaria orientada hacia el trabajo con la comunidad y la prevención del crimen. Esto es lo que realmente va a permitir una transformación de la seguridad. Es la inversión en el desarrollo, en la infraestructura, en las condiciones de trabajo lo que va a permitir que la seguridad aumente. Y hacia la segunda, hacia el final de nuestro periodo gubernamental, crearemos el Ministerio de Seguridad Pública. Haremos una pausa. Regresamos enseguida. ¡Gracias!